¿Comiencen se editen ya de precios respecto al año pasado por el cambio de ubicación? Bueno, estamos trabajando con ello. Yo sé que la concejala de turismo, en este caso Mayes Corbar, lo lleva muy adelantado. Sí que tenemos ya el contacto y el acuerdo con la empresa que va a instalar las casetas. Ya sé que estamos recibiendo inscripciones. Naturalmente lo primero que queremos es ofrecer a todos los industriales y a todas las asociaciones que quieran disponer de estos espacios van a ser ellos los primeros. Los primeros a los que se pongan a su disposición estas casetas. Y desde la Concejalía de Cultura se está trabajando también para dotarle de contenido cultural y de atractivos que supongan la participación de niños y de la participación de las familias en todas las actividades que se lleven a cabo en este espacio. Seguimos pensando que es una magnífica idea la ubicación. Vamos a tratar de hacer muy agradable la estancia de los ciudadanos que quieran estar allí y pasear sin ningún tipo de peligro, con tráfico que hay por medio, ningún tipo de otras incidencias que pueda haber. Creemos que el espacio, como he defendido tantas veces, es el indicado. Y sí, sí, estamos trabajando desde hace tiempo. Y esta mañana he estado comentando justamente con los dos concejales algunos temas pendientes todavía. ¿Se salía cuándo hubieras un papel o es un cuándo a dos semanas de la participación de la participación? Estamos con ellos. Sí que hay cifras ya, sinceramente, pero prefiero no avanzarlas todavía, porque me las han comentado por encima, pero todavía estamos mirando si creo que va a ser así, si lo que vamos a repercutir en los alquileres son los costos, sin más, que los hace a nosotros la empresa. Y respecto a las quejas de los colectivos, por los que también la habitación de los eventos, entiendo con lo que ha dicho que la consulta era de los eventos que se han hecho también, con las pasiones de los eventos que se han hecho también. No tengo ninguna duda. Primero porque las actividades que hemos hecho, que se han celebrado allí en estos días, han sido un éxito absoluto. No me había referido otra vez a la Tomerfest, que todo el mundo vio el éxito que tuvo, de concentración, de animación y de los resultados que han tenido los expositores que hayan estado. Seguimos pensando que es un sitio que ofrece la tranquilidad, la comodidad, la seguridad, para que todos los visitantes puedan, en las distintas ferias, puedan disfrutar de ellas y demostrar así que tenemos un espacio magnífico en Seguridad, que yo creo que es el más indicado para la celebración de estos eventos. No me vuelvo atrás y creo que vamos a demostrar, y lo primero además con este mercadillo navideño, en el que ofrecemos lo que decía, que los industriales y las asociaciones segurianas puedan tener allí su espacio, de manera que todo el mundo colabore y todo el mundo disfrute de este espacio.